Música 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 E guarda le stelle come sono belle! Schiarano la notte, Schiarano la notte! Guarda le stelle come sono belle! Schiarano la notte per chi si vuole amare! Que la mancantó, que la mancantó, que la mancantó tarotera Cuando se velo, cuando se velo, que la mancantó, que la mancantó tarotera Cuando se velo, la espalda y mi amor 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 La espalda y mi amor